...y empieza el combate, un fuerte aplauso a estos guerreros, animémosles... ...bojur Damatsa y bojur Zalazul, que en los que no tenemos, abre rápidamente las líneas contrarias, no pierde su protección... ...y tomando al primero de los competentes, generando una pelea... ...y empieza el combate, un derribo pírrico por parte del Guerrero del Concurso del Azul... ...hay una arma rota... ...vimos que un luchador de zona sur ha perdido una de los escarpes, por tanto está eliminado... ...los escarpes son las armaduras de los pies... ...es importante destacar en este deporte que cualquier pérdida de pieza de armadura o... ...cualquier desubicación de la armadura, como que se quede colgando... ...supone la directa descalificación del luchador, por tanto... ...el que las armaduras estén correctamente preparadas es parte fundamental del combate... ...vemos ahora que hay un dos contra dos... ...muy igualado este combate, don Rodrigo... ...sí, vemos al capitán David Díaz Torrijos... ...con un compañero, al que no consigo identificar por su casco... ...que están luchando contra dos luchadores de zona sur... ...diego, gracias... ...ya atendiendo... ...al combate más personal... ...con los propios puños de la armadura... ...con los propios puños... ...con los propios puños de la armadura... ...ya atendiendo... ...de la armadura... ...que se les da. ...y entra! ...y entra! Gracias por ver el video.